Ahora, en la Super 7, el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno. Danilo Medina, antes de ser electo presidente en mayo de 2012, adjuró en múltiples ocasiones de la reelección y presentó sólidos argumentos de los graves daños que causa la reelección a la democracia. Decía Danilo Medina en aquella ocasión que en su caso concreto, aunque hubiese existido la posibilidad de reelegirse, no lo haría. Y continuaba diciendo, porque el problema está que en la República Dominicana los funcionarios cuando van a un proceso de reelección no distinguen la línea que separa de lo que son bienes públicos y bienes partidarios y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía. Para concluir expresando Danilo Medina que por esas razones, decía él, yo particularmente no tengo interés ni siquiera no de reelegirme sino de volver a ser presidente de la República. Yo quiero cuatro años y nada más. En otra ocasión, en un acto de campaña, expresó Danilo Medina, porque yo no tengo ningún otro interés ni de ser líder, ni de reelegirme, ni nada por el estilo. Yo solamente estaré cuatro años en el gobierno y ni un día más. Y no vuelvo tampoco con tiempo intercalado. De todos es conocido, además, cuando Danilo Medina expresó que cuando un presidente decide buscar la reelección tenía que estar en capacidad de tragarse un tiburón en descomposición sin eruptar, que cuando un presidente busca la reelección presidencial tiene que tirar al zafacón todos los escrúpulos si quiere ganar la reelección. A pesar de haber empeñado su palabra en contra de la reelección, Danilo Medina, en el 2015, tiró al zafacón los escrúpulos y decidió tragarse el tiburón podrido. Y se embarcó en un proyecto reeleccionista para lo cual compró legisladores para modificar la constitución que prohibía la reelección y luego, en sociedad con Odebrecht y Joao Santana y utilizando los recursos del Estado, impuso su reelección en un proceso electoral plagado de fraude, rastrueque de urnas, compra de votos y resultados cuestionados. Danilo Medina, ya electo como candidato presidencial de su partido, en un acto celebrado el 30 de agosto de 2015, ya como candidato reeleccionista, dijo, juro aquí, ante todos ustedes y ante Dios como testigo, que es mi última candidatura a la presidencia de la República. Y muchos ilusos le creyeron. Ahora, en una entrevista concedida a la periodista Yagna Tavares ante la pregunta sobre su reelección, se negó a expresar su posición y dijo que sería en marzo de 2019 cuando comunicaría su decisión sobre la reelección. Y al oír esto, mucha gente se pregunta, ¿y cómo es posible? ¿Y por qué decidirlo en marzo de 2019? ¿Acaso no es clara la Constitución al prohibirle una segunda reelección? ¿Es que Danilo Medina se considera estar por encima de la Constitución y las leyes? Lo que sucede es que el presidente Danilo Medina ni le da valor a su palabra ni respeta sus juramentos. Lo que sucede es que para Danilo Medina la Constitución es un simple pedazo de papel. Por eso, como dice el refrán popular, ya estamos advertidos. Quien me engaña una vez, pendejo él. Si me engaña dos, pendejo yo. Ciudadanía que me escucha, estamos pues en un momento crucial. La reelección está montada y a Danilo Medina en ese propósito no le va a importar pisotear la Constitución, las instituciones democráticas y usar los recursos del Estado para una vez más intentar imponerse. Nuestra historia está llena de estos personajes llenos de ambición continuista y que anteponen y que anteponen sus intereses personales y de grupo por encima del interés general de la nación. A la ciudadanía, al pueblo democrático, solo le queda un camino. La unidad. La unidad y la movilización permanente. Únicas vías para derrotar la reelección, sacar al PLD del poder y hacer el cambio democrático en nuestro país. Ha sido el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno por la Super 7.